Sí, Wendy, mira, por ejemplo, hay varias compañías y no solo, por ejemplo, que te puedas casar con una sola de ellas, sino que nosotros participamos con varias de ellas. Yo creo que también está 411 Taxes. 411 Taxes es una compañía que se dedica, de igual manera, a la compañía que estaba hablando. Y podemos tener una opción adicional con el 786-299-5456. Y creo que Marcia Carden-Tay que te puede dar una asesoría mejor. Pero con respecto a los impuestos, hay muchas personas que venimos llegando de los países latinos, Latinoamérica, y que creemos que se funciona o trabaja de la misma forma como lo hacen en los países de uno. Que es que normalmente tú no pagas el impuesto como se paga aquí en los Estados Unidos. Aquí, al finalizar del año, tú tienes que declarar la parte de cuánto fue lo que tú ganaste realmente, porque el gobierno, a través del empleador, la persona que te da trabajo, están descontando unos impuestos todos los meses para depositarlo en la cuenta del gobierno. Entonces, al finalizar el ciclo de un año, que empieza el año fiscal, te dan una documentación, la cual, esa documentación, tú la llevas a donde un contador, y el contador va a encontrar, si pagaste de más o pagaste de menos, hay unos incentivos que da el gobierno cuando uno tiene hijos, y entonces el gobierno, por ese niño, te hace un regalo, pero hay que hacer los impuestos todos los años. Normalmente, el año, después de que termine el año, pasan alrededor de unos 22 o 23 días del mes de enero, para que tú puedas, el dueño, pueda presentar la información, darle la información a cada uno de los empleados, para que esos empleados puedan hacer sus impuestos. Entonces, el gobierno te da del día 20 de enero, aproximadamente, a finalizar el mes de enero, hasta el 18 o el 20 de abril. Te da la posibilidad para que tú puedas pagar los impuestos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si tú no pagas los impuestos, no quiere decir que ese es un pecado mortal el que hiciste. No. Ese es lo que... Puedes pedir una extensión, o puedes hacerlo sin pedir la extensión. Lo único que haces es que tienes que buscar a la persona, sobre todo si, normalmente, la persona que no hace los impuestos, es aquella persona que tiene que pagar, tiene que regresarle al gobierno su pago, o no le ha hecho pago durante todo el año, y tiene que hacerle un pago. Entonces, tienes que buscar a las personas expertas, como 411 Taxes, como la compañía que tú acabas de nombrar. Atea. ¿Cuál es el número de teléfono de Atea County? Bueno, tengo que buscarlo ahora. Estoy... voy a buscarlo mientras ya nuevamente... Ok. Y el número de teléfono de 411 Taxes es el 786-299-5456. 305-507-4411 es el número de teléfono de Atea County. 305-507-4411. Y es posible que usted todavía no haya hecho los impuestos, por cualquier tipo de razón, porque no tenga su fórmula, porque el empleador no le ha dado la fórmula, pues simplemente vaya a hablar con un experto y pida cuáles son las opciones que tiene, cualquiera de estos dos expertos que le estamos dando y recomendando. 305-507-4411 en Atea County, o también en 411taxes.com, que nos van a compartir ahora aquí en pantalla el número 786-299-5456. 786-299-5456. Mira, buen día. Hace un momentico.